qué onda amigos ya no les grabé mi partida y eso pues miren aquí estoy salí como a eso de las 11 de la mañana y llegué como a la una de la tarde está muy bonito aquí miren todos aquí hay en 100 a los caballos enseñan y me dicen que quedan clases aquí vino una que sigo que se llama james y viker vi su vídeo y está muy muy padre entonces aquí estamos y no está tan lejos de donde vivo ahora se llama family park así búsquenlo son muy amables y ahorita andamos desayunando en las cadillitas y todo muy bueno entonces en lo que vemos dónde gracias gracias cervecita lo que vemos dónde nos podemos acampar entonces un ratito aquí una cerveza comemos y ya nos vamos para buscar el encampamiento a ver dónde ahorita les enseño cómo escamarre las cosas a la moto y bueno pues mañana mañana hay que ir más temprano hay un compromiso allá en esa tenemos que ir a a cumplir el compromiso de un amigo mi amigo de calchetín saludos miren esta gorra me gusta mucho a la verdad mi papá entonces ando ahora no vine tan preparado porque como fue en moto la vez pasada pues me fui en transporte pero bueno te enseño amigos pues está la moto traía mis cosas amarradas acabo de desayunar aquí donde llegué ya iba para poner el campamento miren se cayeron no me di cuenta no muy lejos me da mucha risa porque aguantó como la hora 20 minutos que me hice hasta acá y ahorita lo bueno que se me cayó aquí no se me cayó en la carretera pues bueno así que nos vamos a llevar así mientras les enseño dónde voy a acampar qué onda amigos pues ya estamos aquí acampando ahí está la moto la subí hasta allá arriba y la tuve que bajar no se ve aquí pero está muy inclinada está feo esa moto no es para estos terrenos y andaba ahorita de aquel lado y me regresé sinceramente está bonito pero pues aquí tengo casas no muy lejos no es tan boscoso donde fui como donde fui la vez pasada pero bueno no se trata de conocer aprender y ahorita ya está ahí lo que sí se me olvidó hasta ahorita que estoy pensando una botella de agua y solo traigo mezcal pero yo creo que ahorita voy a ir a comprar una botella no está muy lejos aquí donde está la señora esta perdón no me acuerdo su nombre la señora luz me parece que es la del lugar y bueno miren no está tan lejos está allá se llega a ver las caballerías y eso ando sudando porque pues me había instalado un poquito más arriba pero estaba como muy pegado a unos árboles y una maleza y había mucho animalito y les estaba tapando ahí su su lugar entonces me puse más aquí aquí es donde vino esas aguas pues no es un río son aguas negras yo diría de todos los poblados de aquí aquí es donde vino Jesse Biker si está bonito y pues bueno vamos a ver ya puse el campamento ahorita me instalo tengo que ir a comprar el agua y pues ahora no hubo todo vamos a probar si si es impermeable la casa que tengo mis dudas eh la verdad es que dice ahí tecnología contra agua pero no se si diga eso pero dice WitherTech yo digo que dice eso ah pues dice que es una buena casa vamos a ver que es lo que nos espera amigos entonces una vez por el agua para pasar aquí un buen rato bueno pues miren venimos ahora a comprar unas botellas de agua para mañana temprano un café yo casi no soy de café pero se antoja con el clima que va a ser por aquí este es un rancho hay caballerizas a ver si mañana antes de irme pues me enseñan a los caballos verdad yo casi no conozco lugares así y o sea verán hay casas muy cerca pero para el otro lado ya está lo que es el cerro nada más que para entrar allá pues ya es más maleza y todo eso y como que no hay tanto paso está como cercado miren les enseño ya quedó atrás no tanto pero ya quedó atrás si está bonito la verdad si está bonito si está muy grande miren allá está el campamento entonces hay buena experiencia y también ya trato de ser más sociable conocer a la gente no sé uno nunca sabe en dónde puede estar el negocio de la vida pues no sé yo creo que voy a juntar madera y ver si puedo hacer una fogata ahí les enseño pues miren no sé si esté muy cerca de la casa está dependiente pero casi no se ve pero se pudo pensé que sería más difícil y eso que la madera está un poco húmeda pero bueno la verdad es que no sé la vez pasada me la pasé mejor y la verdad es que está bonito está bonito está tranquilo está seguro que es como lo principal pero sí tengo ganas de ver como lugares más salvajes así que pues no sé venir solo o sea siempre estoy solo ¿no? pero aquí pues ya me aburrí no estoy tan lejos estuve pensando en que como no me sé mi dirección nueva si me pierdo un día o me quedo más bien si me quedo sin pila no voy a saber cómo llegar solo sé de oiga es que ya esto o lo otro y pues no sé pero poco a poco ¿no? apenas voy a hacer un mes ahí entonces pues a ver a ver qué pasa así yo creo que se ve más pues ya es noche ¿qué creen que hay luciérnagas aquí? se ven muy padres tengo la la casa de campaña abierta solo tiene la mayón pero está un poco lejos de donde estoy ¿sí? 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 amanecí? amanecí un poco adolorido no sé por qué? no sé por qué ahora amanecía dolorido del cuello como que la almohada ahora me quedó muy pequeña no sé pues ya ahorita no sé si yo a lo mejor me hago un café la verdad es que no tengo hambre ayer quedé muy lleno todavía sigo todavía sigo lleno pues y pues a ver ahorita a casi no les estoy diciendo nada pero si a gusto siempre estas experiencias están chidas porque en la noche sí había como ruidillos de repente empecé a escuchar voces así como de hoy me dio miedo y bueno fue raro porque no las escuchaba tal cual pero de repente en mi voz una voz de una mujer dijo algo y le entendí clarito y de repente la misma voz sentí que dijo ¿me escuchaste? y pues me dio más miedo y de repente la misma voz sentí que dijo ¿me escuchaste? y pues me dio más miedo. y de repente como la voz de un hombre dijo dijo, pero dijo, sí, sí escuchó y ahí dije, ven la neta ya después me dice, güey, dije, no mejor voy a poner música o algo pero no quiero no quiero empezar a comunicar ahorita pues ya como ven y así fue pero todo bien, chido, muy a gusto así que ahorita ya nada más voy a levantar yo creo que ya no voy a desayunar y ahorita ya me voy a ir, ya casi no me queda pila para grabar cargué mi otro teléfono y es que en este me puse a escuchar un podcast en la noche y se cagó la pila casi entonces ya nada más alcanzó como para para grabarlo de ahorita y y bueno les digo allá está la casa de campaña vamos a subir un poco a ver qué qué hay por aquí como ven amigos pues así es esto ya también el no tengo para grabar cuando vengo manejando pero así como que el jefe se me mandó ahí por una ruta medio rara estoy viendo creo que aquí también rentan cabañas allá a lo lejos como ven ayer vi que pasaron otros dos chavos que igual igual este venían a acampar pero ya no vi para dónde se fueron pero sí es que saben que todo eso tiene su todos los lugares así tienen sus cosas místicas no sé luego me pongo a pensar en las películas qué tal si sí se aparece algo o algo así o le pasó algo a alguien y son cosas que pues los de aquí no te cuentan este pero puede ser y la verdad eso que me pasó de las vocecillas fue raro y ya fue como eso de las como a las 4 de la mañana porque me despertaba y me dormía no no pude dormir así tan bien no sé ahora sí ahora sí no la pasé tan padre en cuanto al respecto de la dormida pero está chido así que ya se va a acabar la pila amigos yo creo que ya no les voy a grabar el regreso un saludo para mi compa de Tijuana que también ese siempre ve mis videos ahí me manda sus capturas un saludo ahí mándenme quien los ve para saludarlos y está padre fue algo ay wey me mando cayendo algo nuevo ya conocimos otros lados así que vámonos de regreso a lo mejor paso a desayunar ahí por el camino sabía que había luego buenos lugares ¿no? en la moto en la casa y pues vamos a darle amigos porque el teléfono se está muriendo vamos a seguir buscando lugares yo creo que en un mesecito pero ya se viene la temporada más fría a ver si me compro otro otro sleeping porque el que tengo está muy ligero y estaría chido ir a lugares más fríos nada más que también unos calentadores para los pies porque se hacen falta un sleeping más grueso y ya no salí en la noche la verdad a dar la vuelta pues no se veía nada ni con la lámpara ni ni con el teléfono así pues no no fue gran cosa el video amigos nos andamos viendo un saludo un abrazo ah miren aquí dice que donde está ya decía yo que tenía más razón faltaba uno sal amigos cuídense bye y y ¡Gracias!